La capacidad como es una enseñanza muy fácil, me gusta mucho porque son tiempos cortos y de verdad que uno aprende. En los marques recreativos me gusta mucho siempre como visitarlos, un sucio de desempleo que también lo estoy haciendo en este momento. Llevo cuatro años en Villa de Parque. He recibido los subsidios de cinco niños y próximamente estoy planeando disfrutar de los parques que nos ofrece con fama. Los beneficios que recibo con el subsidio, el servicio de educación que tiene, eso me gustó mucho. El curso de natación y de baile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!